Descorchá el champagne, brindemos por los viejos tiempos Que aunque huelan son muy valiosos pa' dejarlos atrás Descorchá el champagne, brindemos por los viejos tiempos Con toda esa gente que me hizo quien soy Ya están todos los invitados sentados en una ronda Tanto tiempo ha pasado, ya tan contentos estamos acá Me siento de nuevo en la escuela, están todos los compas Solo un grillo suena, están tan callados, me asombra Si siempre fui el callado, yo no, que habrá pasado con todo ese pasado Tan lindo y gozado, tal vez hayan cambiado Si hasta Rodrigo está raro, era el atrevido y osado Y míralo al tipo sentado como un muerto Música mete la emoción a sus cuerpos Luz, el ambiente, una canción, que recuerdos Esta sonaba en los viejos tiempos No la volví a escuchar, desde que era un pendejo Bajo algo las luces y traigo alcohol pa' cortar la tensión Y romper el hielo que ya congela la habitación Se ve que no vieron que pedichela en la invitación Pero, nada me quema en esta ocasión Descorchá el champagne, o dame un blanco y spray Que lo que importa es vernos después de tanto esperar Brindemos por los viejos tiempos Traer una copa y romper además Descorchá el champagne, o dame un blanco y spray Que lo que importa es vernos después de tanto esperar Brindemos por los viejos tiempos Traer una copa y romper además Toda fiesta empieza con alcohol Se muestran todos como son Me quita un poco de atención Apesta el papel de anfitrión Se explica por mi relación Con esta gran generación Cuando era chico, quien derramó tinto en el sillón Les repito que mantengan solo el mínimo control Ya pasa el día entero yendo a buscarlos uno por uno No quiero estar la noche limpiando No es que me enoje, pero algo más te controlo, ¿ok? Estoy seguro, no dudo Fue Ricky Giordano Muniz El típico enano bully Como papi es rico enano maldito Él es malo y cool Y cree ser intocable Voy a tocarle este tema en vivo Al contarle por qué es que escribo Solo el rap fue testigo Aunque no está mal, sin embargo Dudar al considerarlo rap Hablo por si le cuesta entender Entre tantas rimas Descargo desde el vientre Un intento de entretener como un stand-up Me siento en el centro de una tarima Descorcha el champagne O dame un blanco y espray ¿Qué es lo que importa? Vernos después de tanto esperar Brindemos por los viejos tiempos Que te pierden atrás Traer una copa y romper además Tintín Descorcha el champagne O dame un blanco y espray ¿Qué es lo que importa? Vernos después de tanto esperar Brindemos por los viejos tiempos Que siempre atrás Traer una copa y romper además Tintín Descorcha el champagne Brindemos por los viejos tiempos Que aunque duelen son muy valiosos Pa' dejarlos atrás Descorcha el champagne Brindemos por los viejos tiempos Con toda esa gente que me hizo ¿Quién soy? Y la fiesta se puso buena Cuando al fin saque a bailar a las minas Que no me daban ni la hora Esas creídas que nunca me iban a dar bola Y se reían con sus amigas de mi ropa Ahora todas muertas por mí Un blanco de bully obligándome a no ser visto con ellas en público De más chicos los más cool me sacaban la yuguió En días turbios ahora los paso a mi estudio Estoy tan contento de que estén todos acá Y vean mi logro en el rap Me intriga como les va Recuerdo con amor Esas noches hermosas a mi corazón Sienten las mariposas en el estómago Esa alegría que no se me ve en la cara Intentando desde los doce que no se me delatara Entre arroces cada mañana Onda yo sé que me las van a pagar Brindemos por una noche espectacular Escucho voces en la ventana Gente intrusa mirando con linternas Golpes en la puerta Gritos porque será mierda Serán los vecinos por el bardo No abro luces azules girando Puse la música al mango y dije Escucha el champán O dame un blanco y spray Que lo que importa es vernos Después de tanto esperar Brindemos por los viejos tiempos Trae una copa y romper además Descucha el champán O dame un blanco y spray Que lo que importa es vernos Después de tanto esperar Brindemos por los viejos tiempos Trae una copa y romper además Descucha el champán O dame un blanco y spray Que lo que importa es vernos Después de tanto esperar Brindemos por los viejos tiempos Trae una copa y romper además Descucha el champán O dame un blanco y espero que lo que importa es vernos despues de tanto esperar Brindemos por los viejos tiempos, traer la copa y romper a de mas Estamos acá en la dirección de la denuncia por el comportamiento sospechoso Vaya mandando al hijo de Forense, eh, no estén espantosos Por lo menos diez cuerpos, sangre por todos lados, vidas roto, un alón y soportaba El sospechoso escapó por atrás, parece y desapareció Posiblemente armado, en unidad de la zona